Yo no soy mi compañero, pero de todos modos a él si le dan los huevos, no me quedo sin ni vos, a mí me da bien, o sea, como tu compa, no te quedes sin nivel, él es el más certero, él te dejaría por el suelo, pero yo te he escogido a ti primero, porque yo tengo más huevos que todo tu equipo entero. ¿Vos tenés más huevos? Eso dice pedazo de bolacero y todavía se acuerda y se pone como loca de los huevos de Johnny B. que tienen en la boca. ¿Qué me viene a hacer? Lo mete a placer, Johnny me los puede meter otra vez, pero si tú no vas a los eventos, ¿cómo los van a meter? Estoy, estoy en un evento, estoy en un evento, y enfrente de él me encuentro, sí, en todos lados represento, con la amistad y tu altura, pero el doble de talento. Estoy en un evento, estoy en un evento, y la verdad es que me quedo contento, estoy en un evento, en un enfrentamiento, y perdiendo contra el mejor de todos los tiempos. El mejor de todos los tiempos si se desespera, este tampoco sale afuera, sí, me cago en él y su ego, nos vemos en Red Bull en tu país, anda, si te dan los huevos. Mira, yo lo destruyo, si voy a España lo gano lo incluyo, pero prefiero ganarlo fuera con orgullo, esa es la diferencia entre mis huevos y los huevos. Con los cinturones se tramó el capullo, en más Skone se va a ir a pedir el tuyo, va a ir un espejo, se va a mirar con orgullo, se van a probar los cinturones pensando que son suyos. En las improvisaciones, no te metas ni con Forte ni Skone, y no hable de cinturones, el que te ha eliminado es el que lleva puestos los pantalones. ¡Tiempo! 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 ¡Mira! ¡Cinco! ¡Un, cuatro, tres, dos, uno! ¡Chuti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuerte el servicio!